¡Uff! Camarote que no, pero me va a pasar, eh. Sí. Para la libre. Esos giros, las líneas y... Sobre todo los cruces. Cuando tenés que cruzar, eso te mata. Let's go. Let's go. ¿Qué? Preparate, eh. No. Vamos. ¡Oh! Decir. ¡Uff! Sí. ¡Ah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!